Yo, original Pocho, DJ de hace tiempo, te conozco Y no, estoy tomando mi trago, ahora tú pasando bien This is my family, ¿no? No hay nada que envidiar a nadie, aquí todos estamos en familia That's right, algo improvisado Yo, inspirado ahora mismo, tomando mi trago Eso es lo que hago Y con la banda aquí donde vietro parqueando Eso es lo que hago Primero le rige el canto y el man la votó Y hasta aquí en el compa Lo acompaño después, el mismo Nati que acantó Y a la gente con su estilo cautivo, el profeta Tú sabes mi respeto a negro y otro Que de hace tiempo la votó en Panamá Tú sabes con el Ken que llegó y él sabe que suma Original Timbra está cantando en Chobi Yes, man Yo, hay que darle chance a todos los manes, you know? We're next We're next We're next We're next We're next We're next We're next